Quien tiene mucho tiempo para ir al casino, te quiero decir, es Jean-Philippe Cratton, quien se entera por Luis Sandoval que su sucesor en BH será nada más y nada menos que el recientemente blanqueado, no voy a decir de a dónde, Julio César Rodríguez. Y fíjate que Luis, que a este A se la pega. Mira, es tonto para algunas cosas, como para creer en la cativa rica. No es como acento, es noble, que es diferente. No, es como ese pitufo inocente. ¿Cómo se llama el pitufo inocente? Se llama Tontín, pero no. Ay, como el pitufo Tontín, ya sé. No, tú eres como el pitufo. Tú eres el pitufo vanidoso. Sí, soy tan bello. Y yo soy la pitufina, cagamos. No, hay una pitufina diabólica. Ya esa soy yo. Ya esa soy yo. ¿Quieren tirarme de que soy diabólica? No, es una pitufina. Yo soy pitufo filósofo. Pitufo filósofo habló, entiendo, con Jean-Philippe Cratton, ¿qué le preguntaste? ¿Cómo lo conseguiste? Exactamente, porque la verdad que no se ha oficializado que el próximo animador de PH es Julio César Rodríguez. Yo estuve reporteando durante esta semana y me confirman de Chirivisión que el día miércoles se les dice al equipo de PH que es el próximo animador en reemplazo de Jean-Philippe Cratton. Ya, entonces... Pero espérate, la pregunta es, tú como buen periodista trataste de hablar con la primera fuente porque eso es importantísimo en el fondo, que acá es Julio. Pero de todas formas... Además tú tienes línea directa con él, línea directa. O sea, de hecho le escribí y lo felicité. Como Julio, felicitaciones. ¡Amigo! Y le mando el link donde la prensa estaba especulando que podría llegar eventualmente a ser el próximo animador. Lo chiste le pone, ¡Amigo! ¿Cómo te quedó la intervención? ¿Cómo quedaste? ¡Amigo, cuéntamelo todo y exagera! No le dijo, amigo, ¿cómo quedaste? ¡Muestra la foto! ¡Muestra la foto! ¡Manda fotos! ¡Manda fotos que se borre temporales! Ya fue, y le escribiste... Ya fue, y le escribo a Julio César Rodríguez y acá, mire, tengo el pantallazo de cuando le escribo y la respuesta de Julio. Entonces le mando el link que ustedes ven la primera foto. Listo. Le digo, oye, tu debut sería en marzo, preguntando, obviamente, confirmando la información. Excelente, pregunta al hueso. Y me responde Julio César el molito como exijo una explicación. No, a mí que me registren. A mí que me registren. No me dice absolutamente nada. Espérate, ¿cuándo pasó esto? Esto fue el día que yo me enteré. Ayer parece que fue. O sea, que salió confirmado públicamente que él era el animador. No, se está especulando de que Julio iba a llegar ahí. Ya. Y yo lo confirmo. Posteriormente le digo, Julio, a mí me dice la gente de televisión de que tú eres el próximo animador. Me lo confirman. Pero si tú no puedes decir nada, te entiendo. Pero, Lucho, entonces esto podría, vamos a tener que averiguar el fin de semana, porque a lo mejor le avisaron a último momento. Porque si él pone una cara así como de... Eso es porque el canal no le ha permitido. No le permite hablar. Aún decir la información que es oficial y va a hacer un lanzamiento y no le va a decir a Luis para que aparezca en otro canal y en otro programa. Pero yo creo que acá, esto lo vamos a averiguar el fin de semana, pero lo más importante, entiendo, Luis, es que además tuviste el arrojo periodístico en un acto, te digo, como Rafael Cavada en Varsovia y en Kenovia, de ir directamente al ex animador, que además hizo como un autoexilio televisivo. Exactamente. A quien deja el puesto y cede su trono a otro animador, Jean-Philippe Cretón, le pregunto, ¿qué le parece la llegada de Julio César Rodríguez a animación de PH? ¿En qué sección es esto? En... ¡Mi cúrp! ¡Mi cúrp! ¡Mi cúrp! ¡Mi cúrp! Dilo tú, por favor, presenta la sección. No puedo, porque no puedo hinchar los labios. No importa, ni operar, ni importa, dale. No estoy operar. ¡Mi cúrp! Eso pasa cuando se sacan las bolas de bichar, no puede hinchar. Sí, yo no me las he sacado. Bueno, entonces vas a tener que ponértela. Luis, por favor. Exactamente. Bueno, yo le pregunto a Jean-Philippe Cretón, ¿qué le parece la llegada de Julio César Rodríguez? ¿Le gustará el sucesor? ¿Le parecerá un poco fome, un poco apático, poco conversador? Y tengo la respuesta de Jean-Philippe. ¡Tengo la respuesta de Jean-Philippe Cretón, que me rompe el silencio y nos cuenta acerca, confirmándonos también, la llegada de Julio César Rodríguez a PH 2024. Pongan mucha atención a lo que dice Jean-Philippe Cretón. A ver. Bueno, Julio, al igual que lo que pasa conmigo, somos fanáticos de la conversación, de la entrevista. Así que, en ese sentido, estoy seguro que lo va a ser súper bien. Y a mí, por otro lado, también me gustaría mucho que el programa siga funcionando. Un programa que le tengo cariño. Y al equipo, sobre todo. ¿Cachai? Con el equipo de PH, me hacen súper buenas migas. Son cabros que quiero caletas. Entonces, ojalá que todo siga funcionando bien. Bueno, Julio... El programa, ojalá que siga funcionando, son las palabras de Jean-Philippe Cretón. Y dice que, al igual que con Julio César Rodríguez, ambos son muy buenos conversadores. Porque eso es el programa. Está bueno que lo mandaron a conversar con su familia. Oye, pero eso es verdad. Oye, hay cosas que son el lenguaje no verbal, que no necesariamente es con los gestos, sino que también con las inflexiones de la voz. Yo siento que Jean-Philippe tiene un poco de nostalgia y le da un poco de pena. Es como decir, bueno, pucha... ¿Y qué va a decir? Ay, me carga. No, porque obviamente, él es políticamente correcto y es un gallo súper correcto Jean-Philippe. Jamás va a decir una pesadez, jamás va a decir quizás algo que no es propio, que no está bien. Pero ahora, ojo, con esto... Y obvio que tiene que, en el fondo, pucha, decirle para bien. Se transforma sí o sí en el sucesor inherente, per se e insofacto de primer plano. O sea, no me vengan con tonteras. Aquí lo único que falta que a PH finalmente no tenga un conductor, sino que tenga dos, que sea la Fran con... Con JC. Claro, porque en el fondo como una casa. La Fran no está en talento chileno. O sea, todo calza apoyo. Y tampoco Julián, porque todos dicen, ¿por qué no es Julián si era el animador oficial antes de Jean-Philippe? ¿Y saben por qué no va a estar Julián? ¿Por qué? Porque va a ser el animador, obviamente, de costal, o talento chileno, que va a estar durante los mismos meses que esté PH al aire. Cada uno con su barco. Exactamente. Son dos días, tres días, y va a estar en los días viernes, julio nuevamente, en PH. Por lo tanto, es un gran desafío. ¿Y por qué no puedo estar, que aquí lo decían nuestras amigas en el chat, en el en vivo de Zona Latina, ¿por qué no puedo haber sido, por ejemplo, Diana Boló, con un rostro? ¿Por qué tiene que ser un hombre que reemplace a otro? ¿Por qué no puedo haber una presencia femenina, que además es una gran conversadora, Diana, simpática, divertida, y necesita, yo creo que, estar en un lugar para hacer miedo. La Diana e inteligencia. Es muy... Oye, pero si es... Y es rápida. Sí, po. Es súper rápida. Es súper rápida, una gaya clever, acuérdate que ella hizo periodismo también de esculta, conoce, te digo, pero del oro y el moro, una mujer viajada. ¿Por qué una mujer no puede hacer... Tiene más de dos manos de frente, pero ¿por qué una mujer no puede ser la entrevistadora en un programa así? ¿Por qué nunca se les pone a los ejecutivos? Lo digo solo en ese canal. Ah, lo digo en todos los canales. Son licencia internacionales y la licencia tiene que agatarse de que el conductor es un hombre. No, no me digáis con tonteras. A mí, mira, habría que revisar... ¿Con ese algún animador de VIH en el extranjero? Ninguno. Habría que revisar... Habría que revisar caso a caso, porque en realidad, a mí no me consta que tiene que ser hombre. A mí no me consta. Yo lo digo porque en el fondo lo dejo ahí rebotar. Son licencia. O sea, tampoco podría ser una persona transgénero, por ejemplo. O sea, no podría ser... O sea, por favor, quiero que venga la persona que hace esa licencia porque tenemos que hablar con ella. Claro, urgentemente. Porque yo también estoy con tiempo en febrero. ¿Cuándo es? Marzo. En marzo. Oye, pero la verdad es que esto lo vamos a seguir reportando el fin de semana porque, claro, él contesta de buena crianza. Veamos qué tan real es ese sentimiento. Cómo Julio llega... No, no, no. No es real como tú. Pero es real. Saber cómo Julio llega a esto, si llega por rebote, si se lo pidieron, él lo pidió, etc. O sea, tenemos harto tiempo para poder seguir hablando.